Hola, hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Espero que los videos que les he subido anteriormente estén siendo de su agrado. El día de hoy les voy a compartir mi rutina diaria de maquillaje. Es la rutina más básica que ustedes se puedan imaginar. Últimamente he estado muy como en ese rollo de ser lo más minimalista posible. Bueno, dentro de lo que puedo. Pero, ¿por qué es difícil desprenderse de pronto de tanto? O sea, he ido haciendo limpia, sacando poco a poco los productos que no uso, los que sí me gustan pero que ya no uso tanto. Como se dieron cuenta, mi rutina de skin care también es bastante básica. O sea, nada que ver con los mil productos que utilizaba antes. Y creo que mi piel ahorita está en muy buen estado. O sea, le he estado cayendo muy bien. Entonces, en el tema de maquillaje también ahí voy poco a poco, siendo lo más básica que puedo, ¿no? Me gusta verme bien. Entonces, trato de... O sea, hago lo posible porque eso suceda, ¿verdad? Lo primero que aplico es este primer que tiene un 4% de niacinamida. Y este es de los nuevos primers de L'Oreal Prime Lab, se llaman. Yo utilizo este verde que se puede decir que corrige un poco el tono porque yo por el tema este del acné, de las marquitas y todo eso, pues sí tiende a ponerse un poco más roja. Y ahorita me estoy poniendo fancy, chicas, porque este paso no lo hago diario. Bueno, ese lo acabo de comprar hace una semana. Entonces, sí, un poquito de esto para minimizar lo que es para cancelar el tono rojizo del rostro. No tanto porque tampoco me quiero ver como Fiona verde, pero pues sí. Le echamos ganitas, ¿verdad? Después de este paso, continúo con mi CC Cream que es de mis favoritas. O sea, podría decir que es mi favorita porque es la que más veces he comprado. De hecho, esta ya está por terminarse, vean. Y ya tengo repuesto, entonces eso significa que de verdad me encanta. Aplico, no sé, pues cierta cantidad. Yo ahí le voy calculando si me hace falta más, si me hace falta menos. Y lo voy a difuminar con una brochita. Con una brochita tipo Kabuki. Lo difuminamos perfectamente. Hay que cubrir todo, todo, todo lo verde. Y este paso, chicas, de ponerme el primer verde, no crean que lo hago siempre. Ahorita porque tengo tiempo, porque me di mi momento para venir a sentarme y grabarles el video. Ahorita ya voy a ponerme a hacer la comida. Rapidísimo. Porque tengo sesión de fotos para mis productos a las 2 de la tarde. Y son las 12 del día, entonces tengo que dejar la comida lista antes de irme. Y yo aquí muy cómoda me senté a hacer este video. Pues sí, es que si ya me iba a maquillar, dije, prendo la cámara total. ¿Qué tanto me pueda tardar de más? Ya que tengo listo el... La base o el primer, también voy a poner un poco de corrector. Este paso también no es como que lo hago siempre, pero como les digo, cuando tengo tiempo, lo hago. Me pongo un poquito de corrector, no mucho. O sea, es muy leve la cosa. Yo previamente ya traía mi skin care. O sea, el skin care que ustedes miraron en el video pasado. Este es el de diario por la mañana. Gracias, cámara. Me está recordando que ya solo tengo 4 minutos para grabar. Pero ya casi terminó. Esto es rapidísimo, rapidísimo. Entonces difuminamos. Lo siguiente que voy a aplicar es este rubor en crema de hermopia. Y este lo aplico así directo, chicas, con los dedos. Con los dedos y hacia arriba, porque lo que queremos es como levantar, ¿verdad? Entonces lo vamos aplicando. Si ustedes quieren, pueden difuminar con una brochita. Al finalizar, sí voy a hacer ese paso de la difuminada con brocha. Nada más como para unificar más todo. Igual también, si no les gusta que la piel se les... A mí me gusta que se mire la piel así como hidratada. Sí me gusta. Pero ahorita al final sí voy a poner un poquito de polvo, que es traslúcido. Nada más para sellar bien el maquillaje. Entonces ya que tengo el rubor, ya lo tengo listo, difuminadito. El siguiente paso es... Yo me voy a rizar la pestaña y me voy a aplicar un poquito de este... Este delineador que acabo de comprar en Ulta. Es de la marca NYX. Les voy a dejar los links de todo. Ay, el espejo está súper sucio. Les voy a dejar los links de todo aquí. En la cajita de descripción. Y también los nombres aquí en la pantalla. Y eso está muy padre porque miren, trae hasta su brochita. Es la primera vez que lo uso. Yo ya tenía uno que me habían enviado de NYX, pero era con color nude. Entonces casi no se notaba. Y mire este y me encantó el color. Dije así, compra. Para el diario está perfecto. Bueno, a mí me gusta. Y sí, pigmentala. Ala. Pensé que iba a pigmentar menos. Pero pues ahí está ya. Ahora lo que voy a hacer únicamente es rizar mi pestaña y pintarla. Y voy a estar utilizando este rímel también del Mopia. Que es el mejor porque es a prueba de agua, pero se quita con agua. Ya sé que eso se escucha súper loco, chicas. Pero, o sea, te quedan las pestañas larguísimas. Es a prueba de agua, pero al momento que tú te estás lavando la cara, o sea, nomás te empiezas a tallar al ojo y se te empieza a venir el rímel así como en pedacitos, como si fuera plastificado. Está fabuloso, fabuloso. Tenemos código de descuento y nada más pongan la palabra CHIC y les va el descuento automático. Después de la máscara de pestañas voy a utilizar este... No, voy a usar este. Este gel para pestañas de la manzanita es muy bueno, es muy económico y es súper fácil de usar porque como es transparente... En mi carro traigo el de ELF. Entonces, este también lo uso mucho. Ya los que tienen color, pues ya sí se requiere un poquito más de tiempo. Pero ahorita como andamos a las carreras, pues este está perfecto. Para mis labios. Para mis labios voy a utilizar este de Revlon que es el HD. Ya saben que son de mis favoritos. Y el tono es el 640. Y para finalizar, chicas, voy a aplicar un poco de este polvo que es de la marca Becca y es un polvo traslúcido. Y lo voy a hacer nada más como en donde aplique el corrector que es aquí. Y un poquito en la frente. Y listo. Este es el maquillaje. Mi maquillaje de diario. Súper, súper fácil y cosas básicas. Espero y les haya gustado. Les mando un súper besote, chicas. Y muchas gracias por estar aquí. Les mando un beso. Y déjenme saber si les están gustando los videos. Bye. Bye.